hola bueno vamos a hacer un poco de broaching con sus pelitos ya, y ahora le vamos a dar la gallerita yo también la voy a comer pero primero ella bueno acá esta no entiendo porque la estoy muriendo de sus ojos acá no entiendo porque la estoy muriendo de sus ojos no entiendo 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 tomate ven ven acá subete esperenme que esta toda la gallita en el suelo no se si la estas comiendo come acá ya y por ultimo el ultimo pedacito listo gracias alegra por este smr muchas gracias gracias di algo polira bye los amamos bye bye y y y y y y y y y